Mi nombre es Pinkie Pie Hola Me gusta decir ¿Cómo estás? Yo te haré sonreír Y tu día yo iluminaré No importa en realidad ¿Qué tal? Si triste o feliz estás Hola Pues alentar a todos Pinkie eso y más hará Pues me gusta hacer reír Eso sí Mi corazón se llena con el sol Eso es Pues una risa es lo que quiero oír De las chicas que hay aquí Me gusta sonreír ¡Asombroso! También verte feliz ¡Claro! Pero una gran sonrisa es lo que a mí me hace feliz ¡Asco! Si tú estás preocupada Tu cara mal se ve Lo imposible voy a hacer Para que triste ya no estés Pues me gusta hacer reír Reír Eso sí Que se vea de oreja a oreja Tu reír Yo quiero verte ya de ir Reír Porque me hace muy feliz Hay días que son muy solitarios Y triste te sientes Pero Pinkie va a estar a tu lado Y eso te ayudará Pero algo reír me hace Y hace mi vida feliz Si con mis amigas Si con mis amigas estoy Y las veo reír Realmente soy feliz Pues me hacen sonreír Pues me hacen sonreír Sonríe Me sonríe más Y eso me hace muy feliz Pues me gusta hacer reír Reír Eso y más Dime cómo te hago ver Que eso es Que es verdad Feliz Me hace verte sonreír Y eso me hace más feliz Todo pone y tiene que reír Mi corazón ya brilla, brilla Una risa es lo que quiero oír De las chicas que hay aquí Todo pone y tiene que reír Mi corazón ya brilla, brilla Una risa es lo que quiero oír De las chicas que hay aquí Todos tienen que reír Mi corazón ya brilla, brilla Una risa es lo que quiero oír Reír, 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 reír Ven a reír, ven a reír Reír, 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 reír